Che, haz mi bolso. 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 Se puso guachiera en realidad. Si la anotás al loco en esa, después le cambia y pide un palador. La 20-26. No boludo, me da lo mismo. Ahí sigo, tengo charco. ¡Clarco! ¡Clarco, la va! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! Gracias. 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 ¿Puedes...? ¿Pues? ¿30 son, no? ¿30?? ¿Cómo? ¿30 minutos? Ponen 30... ¿Voy a controlar? Nada. ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿Estás ahí en la máquina? ¿No vas? ¡ shelters, shelter, shelter! ¡Gracias! ¡Gordo! Esa antes de tuera, ¿viste? Pues ya ni a buscar ¡Cuatro! ¡Anda, mate! ¡Anda para arriba, mate! ¡Y a uno! ¡Mate, para el otro lado! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tres tres seres! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate, Mate, Mate! ¡Nos va! ¡Mate! ¡Mate, Mate, Mate! ¡Mate! ¡Fue, fue, fue! ¡Ganá! ¡Ganá! ¡Ganá, ¡Ganá, goto! ¡Ganá! ¡Ganá, goto! ¡Ganá! 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 Bueno, ya, vamos ¡Ganá! No, ya, ya. Gracias. 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! Pase, pase, pase ¡Se va solo! ¡Buena! ¡Fuera, que se va solo! 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 Pato, 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 feliz. ¡No, nada, nada! ¡Así! ¡Tranquilo, juez, juez! ¡Fuega por todo! 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 Gracias. 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 ¡Fío! 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 ¿Fío? ¿Cómo sabes cuando vas a la meca... Gracias. 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 sabe os no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mato! ¡Cobrilo! ¡Bueno! ¡No le salas! ¡Abiato! ¡Bueno! 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 ¡Entra ahí va! ¡Bueno, gordo! ¡Bueno, gordo! ¡Bueno, gordo! ¡León! ¡No! ¡Viva! ¡Saltamos! ¡Saltamos ahí ya! ¡Bien! ¡Os'veon los! ¡Aripe, buen! ¡Ya, buen! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Fuego! ¡Buerda! ¡Fuego! авливare binary ¡Seguro! ¡Seguro! ¡ salut! ¡Coge el medio! ¡Qué trobamos! ¡Vamos, se tomamos! ¡Vamos, se tomamos! ¡Vamos, se tomamos! ¡Vamos, se tomó! SONO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 A cero ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.